Hola, hola, hola Oye, que es cero, ¿eh? ¡Nada, te lo oyo! ¡Ahhh! ¡Mamá, no soy yo! ¡Ahhh! 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 ¡Vamos! ¿Lanme una bolsa? ¡Me vayan mis caras! ¡Para que te pongas un traje! ¡Mamá! 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 ¡Yo quiero salir, yo quiero salir! La cámara esencial para todo acto teatrita. ¡Yo quiero salir! Esas son las dos. Con el tinto verano Hoy día estamos en el tutorial de cómo hacer un tinto verano Díganos, ¿cómo se puede hacer un tinto verano? Tinto Limonzoa ¿Y cuál es la proporción? A ver, acá tenemos un vaso ejemplo Explíquenos Tinto de vida Hielo Si tenéis hielo, pues bueno, no nos pongamos exquisita En molano hay hielo, igual funciona Con hielo es más rico Con hielo queda mejor Y acá está, ¿cómo? Compren nuestro mix verano Santa Elena Y Limonzoa, viejo Tienes 1.300 la promo completa Acá se viene Es muy barato Es muy barato ¿Usted cómo siente? ¿Cómo siente el verano? ¿Cómo siente Santa Elena con limonzoa? Prueba, prueba Pero exquisito, ¿eh? A ver, haga la prueba Se siente exquisito Como es la primera prueba Caballero Exquisito Exquisito He vuelto de la vida He vuelto de la muerte Se fue la mierda Se fue la mierda No está rico, momento COVID Momento COVID Nunca está de más Nunca está de más Nunca está, obvio Fue el mejor estilo de vivienda No lo había vuelto a tomar Sería rico, güey Lo habían probado en la casa de la Connie Esa vez, po Sí, po Fue la única vez Ahí nos cambió todo No lo había vuelto a tomar No lo había vuelto a tomar No lo había vuelto a tomar ¿Estás grabando? Sí ¡Várate el hoyo, vea! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pero hermanos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Por qué estoy grabando, güey? ¿Nunca me grababa de el hoyo? No, hay de cine Es que estoy estudiando cine ¿En serio? Y estoy practicando Mami Tessin ¡Ja, ja, ja, ja! Hermano, te lo juro, te lo juro Estoy grabando Mami Tessin Esto no es un bebé, Díaz Ah, qué fue, maldito ¿Perdón? ¿Los caballos están callitos hoy día? No, pa' nada ¿De qué, brinca tú, Julián? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! A ver, no es fiel No me lo dices ¿Perdón? ¡Eh! ¿ 미안? ¡Se cumple! ¡Ah, sí! Ahora yo... ¡eh! 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 Es muy feliz, coach這種 bar Dejaás amore ¡ah! Ajá Oh, en culpa, conchino ¡ Depois de нее, tu pies! Seido! 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 Nice! Yo tengo el Santelena, cabrón, papá y este! ¡Gracias! Vamos a comprar una pala aquí... ¡Oh! Dios un güey... ¡Ay! 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 ¡Buena! ¡Ah! Pásalo... ¡Deja, te lo vió! ¡Ah! ¡Gym! ¡Ay! 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 ¡Buena! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pásalo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gym! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gym! ¿La mojó o no lo había? Acá tenemos a mi querido amigo Marín que sacó una nota 5-2 que le permitía poder pasar Y este es el asado de mi quincho Apreté, está llena de la cole, acá, vemos cómo pasa de todo tipo de office Tipo de office ¿Qué es tu blog de Youtube? De office Fue a llamar a la mamita ¿Va el que hay afuera? No se vieron tanto Ahí está, ahí está el Martín Preguntale cómo está Parí, parí Parí, parí, parí Parí, parí, parí Estoy de pana bro, estoy de pana, muy feliz ¿Cuántas notas? Tuve un 5-2 en una prueba más pelota que la mierda, coche tu madre 5-2 5-2 weón Estoy explicando por qué, por qué, todo Así que como que, la mayor nota fue un 5-8 weón Bueno, no fui más mayor nota, pero vos estoy muy feliz porque necesitaba toda la verdad weón Estoy muy feliz weón Ya, 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 ya Estoy explicándole por qué me estás quedando Es que holo Es que holo Es que holo ¡Clau, cinco, 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 dos! ¡Clau, cinco, cinco, dos! ¡Director, cinco, cinco, dos! ¿Director, cinco, cinco, dos? Bueno, para así, así como Bueno, ok, ok, ok Sí, tengo un 5-2 así que necesito poca nota para la… Es la extrema nota Pero igual... Jajaja ¿Huero, en tu memoria? Es de la Claudia Es de un iPhone, graba re bien ¿Es de un iPhone de la Claudia? Sí, es que se me olvidó otra vez la mía Ah, ya Eso es algo guapo Este es el futuro casting de la próxima cortometraje hacia Teatro Pedro de la Barra. Acá te voy a chacar a dos. Hola Elías, tienes que ir a conversar a mi tamaño. ¿Y? ¿Qué más? ¿Tocas o cuánto mide cada uno? ¿Cuánto mide? Ah, la altura. 1,70. Oye, cortala. ¿Qué pasó? Tengo a mi... La cagó 1,50. 1,50. 1,50. Tu Instagram es 1,50. ¡No! ¡Qué triste! ¡No! Y pensé que era huevo. Y me abraza, pues huevo. ¡Chao! No, no, huevo, no. 1,50. A veces 1,51. Un palo, un palato. ¡Oye! No, mentira, amiga. Es que somos de Lea. Bueno, somos de Lea. Somos artistas. ¡Ah! Somos artistas acá. Tenemos faces. ¿Tú quieres decirle a Lea? Sí. De baja huevo. No. Es que Lea tiene un brillo. Sí, y huevo. La Mabel Culián. ¿Cómo es? ¡Hueven! ¡Hueven! Le hizo el tito, el tito. No, no, viejo culián. No, yo me sabe del tito. Yo me sabe del tito. Ana Guzmán hizo clase. ¡Hueven! ¡Hueven! No, si yo hice clase, la ex directora, pudo hueven. ¡La robotina! Y Ana Guzmán, pudo hueven. ¿La Ana Guzmán? Ana Guzmán hizo... ¿Fue directora? Sí, vos no sabíais. No, yo me fui cuando estaba la robotina. Amiga, ¿dónde tú hiciste cuarto medio? ¿Arriba o no? La sala de arriba. ¿Adivina cuál fue la última generación? Adivina, Gilles recligado. Antes que los bajaran. ¿Fue tu culpa? ¿Fue tu... ¿Fue tu... ¿Fue tu culpa? ¡Huevón, por tu culpa! ¡Bajaron los cuartos medios! ¡Por tu culpa! ¡Los bajaron! ¡Huevón, estuve al lado de los más por tu culpa, huevón! ¿Sabéis qué? No, no sé nada. ¡Cállate! ¿Hay una de quien fue, huevón? ¿La generación de quien fue? ¡Los bajaron! ¡Los bajaron! ¿Los bajaron, huevón? Oye, ¿y sabí a quién estuvieron? ¡A los frutos medios, huevón! ¡Noooo! ¡Huevón, es que humillación más grande! ¡Huevón, es que humillación más grande! ¡Huevón! Pero, amiga, ¿de quién fue? ¿De qué generación? ¡Huevón, es que era una generación de... ¡Los bajaron! ¡Los bajaron! ¡Huevón, por tu culpa, los huevos se colgaron a la huevada! ¡Sí, no! ¡Huevón, fue la mía! ¡Ese fue feo! ¡Huevón, sí, la mía se tomaron del piso! ¡Huevón, ahí se tomaron del último piso! ¿Y ese era un barricas con sillas? ¡Sí, por verdad! ¡Ese estaba bajito! ¿Estaba en la sala al revés? ¡Al revés! ¿Esto se estaba derramando de a poquito? Sí, perdón ¡Uh, está hiladita como se tomó el jibia! Ya oye! Como el honor ese es el regalo y es el toma el seco Por favor Los cuatro regalos en seco ¡Ya! ¡Ya, yo, yo, yo! ¡No, yo, yo! ¡Ay, perdón, perdón, ya! ¿Quién es el primero? ¿El 4? Ya, el Martín primero. ¡Uy, dale, el Martín! ¡El Martín! ¡El Martín! ¡El Martín! ¡Al seco! ¡Salud, amigo! ¡No puede ser! ¡Salud! ¡Salud o no salud! ¡Salud, salud! ¡Salud o no salud! ¡Salud o no salud! ¡Salud o no salud! ¡Salud o no salud! ¡Este 4 se va con el vaso que está ahí en el barrio! ¡Ya, escuchen, escuchen! ¡Catitas! ¡Cat! ¡Cat! ¡Cata! ¡Adiós! ¡Allá hay una alianza! ¡Allá hay una alianza! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Catita! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ey! ¡Cat! 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 ¡Repetir por tu medio! ¡Cat! ¡Ya, dale! ¡Dale, Miao! ¡Dale, Miao! ¡Dale, Miao! ¡Dale, Miao! ¡Dale, Miao! ¡Qué hilo, estoy! ¡Miao! ¡Bajen el volumen! ¡Dale, Miao! ¡Uf! ¡Ay, así va a ser! ¡Vamos a la playa! ¡Dale, Cat! ¡Dale, Cat! ¡Dale, Cat! ¡No, Miao! ¡Dale, Cat! ¡Segos! ¡Dale, Maris! ¡Mira! ¡Mario! ¡Mario! ¡Dale, Maris! ¡Mario! 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 Estúpula. ¡Mario! 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 ¡Quiero ver. ¡ knife! ¡Mario! Erika Cardo Me dijeron 20 minutos más y terminemos con esto y todo, porque ya me quedan de ten cuidado. Ya, tómense la hueá. Al seco. Todo lo que tienen al seco. Oye, no, que curado. Vamos a dos ida, hagamos algo. Voy. Voy. Yo traje ropa negada. Esta nena es de Balpon, yo le creo. Sí, vamos, vamos, voy. No te lo paré. No, troca, troca. No, yo no entro en el centro. ¿A dónde entonces? A la casa de Lía. Ya, pues Lía, salgaste la casa. Ya sé dónde vivís, huevete. Ya, acá. Ya, acá. Eso es lo que yo vivo. Es huevo. Como que combinaste... Vamos a la playa. Eso es más que huevo, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que combinaste esto? No. Era... Todo era chico de grano. No, yo me tomé todo y no me estoy contando más que yo. Así que, ¿podemos ir a la playa para ir? Vamos, vamos a morir. Vamos, ¿ah? Vamos a morir. Vamos a morir. Vamos a morir. Vamos a morir. Está como sucia la cámara. ¡Pero gato! Perro gato. Perro gato. Perro gato. No, pero vamos a la playa de acá. Vamos a morir. Salute. ¿Cómo se llama la playa? Paraíso. Paraíso.